Más de uno, Madrid-Norte, Sonia Crespo. Onda Cero. Y aunque parezca lo contrario en este confinamiento, en esta cuarentena en la que todo parece que se ha parado, la vida sigue y la vida sigue acompañándose de música. Hoy vamos a hablar de un joven mirafloreño que acaba de publicar su primer EP bajo el título Viernes. Hablamos de Gustavo Morales, Oselas MR. ¿Qué tal? Gustavo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé qué momento es este de cuarentena para sacar tu primer EP, pero claro, es que salió antes de todo esto, ¿no? Claro, sí, mi idea, claro, la fecha la tenía ya elegida antes de que empezara todo esto y luego me sorprendió cuando iba a publicarse. Bueno, con 20 años que tienes, muchos de ellos dedicados a la música, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido tu relación con este mundo. Pues con la música empecé con 13 años a tocar el saxo y luego en la ESO empecé a escribir canciones en clase para pasar el rato escribía canciones y luego ya pasé también a aprender a tocar la guitarra. Hace tres años empecé a dar clases y he ido juntando las diferentes cosas para la música. Bueno, lo de la escritura, la lectura con la música siempre tiene mucho que ver, pero yo no sé si con uno de estos géneros que tú utilizas, que ahora estamos escuchando de fondo, que tiene mucho que ver con el rap, es mucha literatura, ¿no? Sí, 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 claro, tiene mucho, tiene mucho de literatura y de hecho empecé, estoy en un taller literario con Paloma González Rubio y empecé con nueve años y desde entonces sigo y pues nada, he escrito allí relatos, escribo también poemas y de hecho ahora estoy también, estoy compartiendo algún poema en redes sociales. Oye, vamos a aprovechar para decir tus redes sociales para que ya que ahora mismo, te preguntaré por ello, no se puede salir a tocar en directo ni tal, pero que bueno, se pueden compartir estas canciones y esos relatos a través de tus redes, cuéntanosla para que nos vayamos a ir ya todos apuntando a la vida de Selas MR. Pues tengo Instagram y Twitter, que el usuario es selas barra baja MR y luego tengo Facebook, tengo una página de Facebook también, selas espacio MR y el canal de YouTube. En el canal de YouTube en el que no solamente tienes este P, sino que ya en 2017 empezaste a subir algunos temas, ¿no? Sí, en 2017 empecé a grabar canciones con unos amigos y entonces empecé ya a subir canciones con bases de uso libre y así pues las compartí un poco. Bueno, como decimos, ya hemos visto el rap que te enamoró y ha sido un poco el punto de inicio también de esa relación con la música, pero escuchamos también tu saxofón, guitarra y además vas abriendo tu campo, ¿no? A otras influencias. ¿Qué vamos a encontrar en este viernes? Pues en este viernes lo principal es rap, pero claro, las bases instrumentales son variadas y entonces hay influencias de otros géneros y también hay parte de indie, por llamarlo así, especialmente en Anode U. Vamos a ir contando, ¿qué temas? Empecemos por Delirante, es el primero que escribiste, ¿no? ¿Qué has querido mostrar en esta canción? Pues Delirante lo escribí en primero a Chirato y expresa en el conjunto del EP, expresa un poco la frustración que produce una relación que ha salido mal. Y entonces, claro, no es, es una sensación... Estamos perdiendo un poco la conexión con Gustavo, no sé si le podemos escuchar bien, quien nos estaba contando, bueno, que es un poco la frustración de esa relación que no sale bien, ¿no? Que suele pasar. Sí, sí, es eso justo, una relación que no sale bien y entonces entre las emociones que genera, pues claro, frustración también. Háblame de Otra Semana Más, ahí es un tema que compartes con otra cantante, porque bueno, ahora te preguntaré también por todos los que te han ayudado a sacar este EP, pero háblame de Otra Semana Más. Pues Otra Semana Más, la escribí un poco después y es, muestra un poco una relación pues que se va un poco y que como que no sabe muy bien por qué, un poco por dejadez y tal. Y la canto con Cris Gómez, es una cantante soto muy buena y bueno, y me ayudó ella a cantar y también más gente con la música, sí. Bueno, pues vamos a hablar de todos ellos. ¿Quién te ha echado una mano para ver cómo se convierte en realidad tu primer EP? ¿Quién hay detrás de este álbum de viernes? Pues detrás de viernes están amigos míos y gente así que conozco y entonces pues está eso, Cris Gómez cantando, está DJ Igna en soto que me ha ayudado a grabar y a mezclar cosas, está TD Records en Madrid, que lo mismo también me ha ayudado con la base de Delirante y también a la posproducción de varias canciones, está Arturo Sánchez que me ayudó con el piano de Otra Semana Más, Ángel Martínez de la Zarza con grabación, Sergio Alegre con el bajo, tengo muchas ayudas. También mi amigo Pedro Gábana me ayudó mucho con los vídeos. Sí, porque hay videoclips de todas las canciones, cuatro videoclips acompañan estos cuatro temas del EP Viernes, se pueden ver en el canal de YouTube también de Selas MR. Todos ellos te echaron una mano para estos temas, nos quedan a hablar de Miedo, parte 1, que ahora me explicas esto, y Another You, ¿cómo me presentas esas canciones? Pues estas canciones, estas canciones las escribieron en momentos distintos y Miedo puede que sea como la que define un poco más la idea del EP, ya que trata del miedo a que una relación salga mal y eso es precisamente lo que luego provoca que salga mal, la falta de confianza y esto, que al final, claro, pues es lo que lo provoca. Y esta canción la escribí hace más, en segundo bachillerato, y luego Another You, Another You es la más reciente de las cuatro, la escribí el año pasado en el autobús, y trata como un poco la esperanza de que no, como de quitarle importancia al hecho de que la relación haya salido mal, pero un poco engañándose a uno mismo. Gustavo, bueno, es que también lo estás heladando, 20 años, todo es relaciones que no funcionan. Hombre, también es verdad que esa experiencia es una de las que más hacen que afloren los sentimientos, ¿no? Y que también con ellos se traten de expresar a través de las canciones, ¿no? Sí, sí, debe ser de los temas universales de las canciones, sí. No, y es verdad que al final es de lo que más motiva a escribir sobre ellos. Bueno, como Miedo me has dicho, que es de las que más crees que ilustran este EP, le voy a pedir a mi compañero técnico que podamos escuchar un fragmentito de Miedo, parte 1. Genial. Genial. En odiestos Temo saberte a poco Temo haberme caducado Temo diciembre es viernes yo solo Temo no despertar a tu lado Temo volverme loco Temo no verte pronto Temo no ser gracioso, solo ser un tonto, un bufón sin gorro Temo no encontrar el aire, no temo a nadie Temo no tenerte, no temo la mala suerte Te tengo miedo porque puedes irte por donde viniste Temo no importarte, temo no encontrar mi sitio Temo no estar limpio Te lo juro, temo no ser puro, chocarme con el muro por instinto Insisto en que tengo miedo y no a decirlo Y tengo miedo a dejar de tenerlo A que nada me importe, a que el alba no corte La noche y el frío que tengo Tengo miedos que son comunes Miedo parte 1 Y es que esto avanza que va a haber una segunda parte, ¿no? Sí, sí, de esta hora una segunda parte Realmente cuando la escribí La segunda parte era una distinta de la que va a ser finalmente Tenía una segunda parte que al final no voy a utilizar Porque escribí hace más Y en cambio voy a... Será una canción que escribí hace poco Gustavo, decía yo al principio Que haya salido este periodo de cuarentena En esta época de confinamiento Supongo que hace... Pues que todo esté un poquito parado, ¿no? Pero supongo que con muchas ganas De poder mostrarlo ¿Estás trabajando en eso? ¿Cómo será salir de nuevo y mostrar esta música a todos? Sí, sí, sí Estoy pensando cosas y tal Y ahora en cuarentena estoy trabajando en una canción Que mi idea es hacer todo yo durante la cuarentena Entonces... Repíteme esto que se ha perdido la conexión y yo no me puedo perder ¿Lo piensas hacer todo tú? ¿Cómo? Sí, todo yo y todo durante la cuarentena Entonces, desde que empezó la cuarentena La he escrito Sí He hecho la música Y de hecho también he hecho en casa un vídeo Que me ha ayudado mi familia Y lo he montado en el ordenador Y me queda un poco editar el audio Y cuando termine de hacer eso Que no tengo ni idea de hacerlo Ya estará acabada la canción Bueno, pues estaremos atentos también Por ahora nos vamos quedando con ese primer EP Viernes Con cuatro canciones Delirante, otra semana más Miedo, parte 1 Y Another You Pueden encontrarlo en todas las plataformas digitales Además en el canal de YouTube Y en las redes sociales de SelasMR Este joven músico mirafloreño Que seguro va a dar mucho que hablar Hoy hemos hablado de su primer EP Deseamos que sea el primero de muchos Gustavo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Suerte Y que sea muy productiva la cuarentena Muchas gracias a vosotros Igualmente Y hasta pronto Te temo a ti Te temo Temo Que no te temo Más de uno Yo no me acuerdo Madrid Norte Y si no me acuerdo No paso No paso Son y Crespo Onda Cero No se la truma No se la truma